Aquí estoy. ¿Y? ¿Qué? ¿Cómo le fue a Florencia? ¿Qué tal lo hizo? No, no, no. ¿Le fue mal? No, claro que no. Le fue muy bien. ¿De verdad? Sí, me cayó, me cayó increíble. Benjamín estuvo muy tranquilo con mi hija. ¿Estás contenta? Mucho. ¿Y ya se fue? No, está con Benjamín en la recámara. Ok. Lo está durmiendo. Entonces, aprobada. Aprobadísima. Muy bien. Listo, señora. Ya dejé a mí dormir. ¿Ya? Hola. ¿Cómo estás? El es Santiago. Sí, mi marido. ¿No te habló Agustín de mí? Sí, sí, un poco. Mucho gusto. Bueno, seguramente. ¿Y cómo te sentiste? Bien, bien. Muy cómoda. Muchas gracias. Bueno, pues, bienvenida. Gracias. Es tu casa. Bueno, pues, mañana estoy aquí a primera hora, si está bien. Sí, te espero. Muchísimas gracias por todo. Mucho gusto. Igual. Con permiso. Bye. Bye. Mucho, mucho, muchas gracias. Por fin alguien va a cuidar a un bebé. No, no, no. A partir de mañana tenemos un nuevo comienzo. Oye, ¿y si ese mañana lo hacemos ahorita? No. ¿No? ¡Caro! Oye, mi amor, necesito planchar esta cam... Florencia, no sabía que estabas aquí. Mira, es que necesitaba planchar esto. No, es que la señora Caro salió. No, perdón, perdón. Yo tenía que haber avisado que estaba aquí. Yo le puedo ayudar con eso si quiere. No, no, no. No te preocupes. Me pongo otra cosa. Gracias. Bueno, van a ser... tres salsas. pomodoro, cuatro quesos y la que es con alcachofa. Ya les había mandado yo la receta. ¿La checaron en sus correos? Sí, ya la checaron. Bueno, muy bien. Entonces yo... yo en un ratito las alcanzo. ¿Sí? Ok. Perfecto. Con permiso. Se ha quedado dormidito. Gracias. Gracias. ¿Cómo que te pasa? ¿Por qué me lo quitas así? Ay, perdón. Perdóname, por favor. Es que... ¿Qué te molesta que cargas? No, 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 no. No es eso. Es que con todo lo que está pasando es muy fuerte para mí, Damián, verte cargando a Benjamín. Discúlpame. Yo creo que es mejor que te vayas a ver a Raquel. ¿Te molesto aquí? No, no es eso, pero creo que en este momento le haces más falta a ella que a mí. A Raquel ahorita la está viendo el médico, por eso vine a verte. Además, quiero hablar contigo. ¿De qué? Mira, no me gusta que tú y Benjamín estén en la calle, en taxis, en el metrobús, así que yo pensé que es una buena idea comprarles un auto a Raquel. No, 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 Damián no. ¿Cómo? Ya estuve viendo algunas opiniones. No, 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 es que Damián, eso no va a suceder. Es que no quiero que anden en la calle, ¿entiendes? Es peligroso. Mis hijos crecieron en la calle y están bien. Nunca les pasó nada. ¿Por qué te pones así? Lo único que hago es preocuparme por ustedes. Perdóname. Perdóname, no sé qué es lo que me está pasando. Perdón, perdón, perdón. No, 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 Damián, no. No, 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 aquí no, aquí no, no, Damián. Sí, lo tengo. No, pero aquí no. Hola, Santiago. ¿Su café lo quiere con leche o sin leche? ¿Qué es esto? Es un desayuno para usted. Florencia, no lo tienes que hacer, nada más tu trabajo es cuidar a Benjamín. Bueno, sí, yo sé, pero es que la señora se llevó al bebé temprano y me lo traía hasta el rato. Y la verdad es que no tengo nada que hacer, así que decidí prepararle su desayuno. ¿Le molesta? ¿A ti te molesta? No. Bueno, entonces creo que está bien. Ok, entonces siéntese. ¿Su café me dijo con leche o sin leche? Sin leche, por favor. ¿Qué?